La vida de los estados físicos del agua Sólida, líquida y gaseosa. Tú la conoces, pero ¿la conoces bien? Los estados físicos del agua. Los científicos dicen que el agua es un compuesto excéntrico, complejo y también asombroso. Fuera de lo común, pues es líquida en condiciones normales cuando debería ser gaseosa. Que su forma sólida flota en su forma líquida cuando debería ser al revés. Que su forma líquida se comporta más como un sólido que como un líquido. En la naturaleza la encontramos en los tres estados, incluso juntos. Vamos por partes y empecemos a entender a este compuesto. Dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esta es la molécula del agua. Aquí hay millones de ellas. Aquí también. Aquí también. Y aquí. Y también aquí. Su composición química siempre es la misma, aunque su estado físico cambie. El agua cambia continuamente de estado en nuestro planeta. Ya debes saber que a este hecho le llamamos ciclo del agua. Vamos al detalle. El átomo de oxígeno y los dos de hidrógeno se atraen con mucha fuerza porque comparten sus electrones. Ello hace muy estable a la molécula del agua. Aquí hay entre los dos hidrógenos 105 grados de separación formando un lado con carga positiva. El lado opuesto tiene carga eléctrica negativa. A esta disposición se le llama dipolo. Mira lo que sucede entre moléculas. Aquí se forman los fuertes puentes de hidrógeno entre el oxígeno de esta molécula y los hidrógenos de estas otras. Cuando ello ocurre se dice que las moléculas están polimerizadas. Cada molécula de agua puede enlazarse hasta con otras cuatro, pues puede ofrecer dos enlaces y recibir otros dos. Estas formas nunca están completamente quietas. Se mueven con el viento, el calor u otro tipo de energía. La organización molecular del agua líquida es así. Las moléculas de otros líquidos de la naturaleza se mueven libremente y solo se rozan entre sí. En cambio, el agua líquida tiende al orden. Conforme el agua va enfriándose, las moléculas muestran este comportamiento. Se agrupan, pero empiezan a separarse cuando llegan a menos de cuatro grados centígrados. Mira, sin separarse, aparecen enlaces. Cuando el agua se congela, ocurre algo que no pasa con otras sustancias. En el hielo, las moléculas forman como una red esponjosa y, por lo tanto, ocupan mayor volumen. Así, el agua sólida tiene una densidad menor que el agua líquida. Por eso el hielo flota. En el hielo hay un orden riguroso. Se trata de estructuras hexagonales. Las moléculas apenas se mueven. Hay un mínimo movimiento, aunque la temperatura sea bajo cero. Cuando congeles agua, pon atención. El nivel original del líquido era este. Y mira cuánto aumentó. Observa lo que sucede con la botella que sigue refrigerada. Se rompe, pues el hielo no tiene espacio para expandirse. Ahora ve esto. El agua que entra a las grietas de una roca, al hacerse hielo, se expande con tal fuerza que rompe la piedra, fragmentándola con el paso del tiempo. Por otra parte, el agua se congela de la superficie hacia abajo. Y como viste, el hielo flota debido a su densidad. Es por ello que los mares, lagos y ríos no se congelan completamente. ¿Has intentado congelar agua con sal? Es un buen experimento. En la naturaleza tenemos un excelente ejemplo de lo que ocurre. Los grandes hielos de los polos son agua dulce que flotan en mares de agua salada. El agua salada no se congela, aunque esté muy fría. Ve este fenómeno. El hielo está dejando de ser sólido y pasa al estado gaseoso. Esto se llama sublimación. A nivel molecular ocurre esto. Del orden hexagonal al completo desorden. El agua en forma de gas tiene este comportamiento. Las moléculas están distantes unas de otras. Y a diferencia del líquido y del hielo, no hay orden. El gas flota y sube en la atmósfera. Entre más arriba llega, baja más su temperatura. Cuando el gas está frío, hay atracción molecular y empieza el orden líquido. El gas se condensa, transformándose en gotas diminutas. Por eso podemos ver a las nubes en el cielo. Ya hay agua líquida. Cuando el agua se evapora, ocurre algo increíble, exactamente aquí, en el sitio de la transformación. Aunque hay cambios constantes, las moléculas de agua, ordenadas en estado líquido, intentan retener a las que escapan en forma de gas. Esto es la cohesión. Y romperla implica energía. Así que las moléculas que escapan se llevan energía, restándole temperatura a las moléculas organizadas en estructura líquida. Al vapor de agua lo vemos cuando el aire está saturado de humedad, como niebla o como nubes. Pero en realidad hay vapor de agua a nuestro alrededor, aunque no lo veamos. Los científicos llaman a esto humedad relativa. El vapor de agua es el medio a través del cual se transportan humedad y calor latente en toda la atmósfera. Por eso es muy importante en el pronóstico del tiempo. El vapor de agua es un gas tipo invernadero y juega un papel determinante en el sistema climático global. Además de absorber y radiar la energía del sol, participa en la formación de las nubes y aerosoles y en la química de la parte baja de la atmósfera. El agua en sus tres estados tiene una influencia profunda en la evolución del estado del tiempo y en el clima y en el clima y, por lo tanto, en la diversidad de vida de nuestro planeta. Finalmente, veamos cómo se llaman los momentos de las transformaciones del agua. Esto se llama evaporación. Esto es la condensación. A esto se le llama solidificación. Esto es la fusión. Y esto es la sublimación. Esto es la configuración. Gracias por ver el video.